Bienvenido en una nueva ocasión al canal de Chef Sergio Benito. Hoy en este vídeo te voy a enseñar a hacer unas fabulosas barras, baguettes, integrales de trigo 100%. Las vamos a hacer desde cero. Nos las vamos a trabajar como siempre de una manera artesanal y ya verás el resultado tan espectacular, tan divino y tan fabuloso, aun siendo trigo integral, que ya sabes que siempre es un poquito difícil de conseguir resultados óptimos. Te voy a dar las claves, te voy a dar los trucos, te voy a enseñar cómo amasar, te voy a enseñar cómo vamos a volver a incidir en la técnica de los preferimentos y del autólisis y nos van a salir unas barras tan ricas, divinas y espectaculares que vas a querer hacerlas una y otra vez. Así que si quieres aprender a hacer unas fantásticas barras integrales 100% de trigo integral, este es tu vídeo, quédate hasta el final porque vas a aprender un montón de trucos para que te salgan divinas. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! Los ingredientes para hacer nuestras barras o baguettes de trigo integral 100% van a ser los siguientes, muy pocos como siempre, harina, levadura, sal y agua. Del total de la harina he extraído una cantidad y del total del agua otra cantidad, con la levadura vamos a hacer una viga. Una viga y con el resto del agua y la harina, todavía la sal, hasta el final no la vamos a añadir, vamos a hacer el autólisis. Ya sabéis, todos los que seguís este canal, pues son los pasos habituales para hacer pan casero, de una manera fácil y profesional. Aun estando en casa, hacemos un pan muy bueno. Así que estos son los ingredientes básicos. Recuerda que las cantidades exactas y el paso a paso detallado te lo dejo debajo del vídeo, en la descripción del mismo, el enlace a mi blog, donde tienes todas las cantidades exactas, un paso a paso detallado y lo puedes leer, releer y ver tantas veces como sea necesario. Estos son los ingredientes, comenzamos con la receta. Bueno, pues como es habitual, los que seguís este canal, pues nada, por un lado vamos a hacer una viga, ¿vale? Un prefermento. Añadimos la levadura, mezclamos bien y añadimos una parte del agua. Simplemente es mezclar, aquí no hay que amasar ni nada, simplemente vamos a mezclar. Esta técnica nos da mejor sabor y mejor aroma, ¿vale? Unas características de profundidad, aparte de que, bueno, el trigo integral ya tiene mucho aroma al cereal, ¿vale? Pero bueno, estos prefermentos, la cantidad de levadura que he puesto, más o menos, pues entre unas dos horas, ¿vale? Unas dos horas de fermentación y el mismo tiempo es el que vamos a emplear en que esto se asiente, ¿vale? La autólisis. Ya sabéis que la autólisis básicamente es que, por así decir, lo que se conozca del agua con la harina, que se despierten dos enzimas, la proteasa y la milasa, que nos van a, que va a despertar el gluten, nos va a dar elasticidad y nos va a ser más fácil, pues eso, amasar la mano. Es un proceso por el cual el gluten se despierta, lleva tiempo, evidentemente, puede ser desde 20 minutos, 20-30 minutos, yo he hecho autólisis hasta 8 horas y, bueno, prácticamente está amasado. Luego, al día siguiente, o las 8 horas después, mezclas los ingredientes, un amasado de 3-4 minutos y tienes la masa preparada. Es una técnica que deberías, tanto los prefermentos, la viga y el polís, que ahora mismo en pantalla te estará saliendo el enlace, como la técnica del autólisis, si no las conoces o si no las introduces ya en tus recetas de pan, deberías hacerlo, ¿vale? La sal se queda siempre para el final, si llevara alguna grasa, aceite de oliva, mantequilla, tal, también para el final, ¿vale? En la autólisis solo el líquido con la harina y aquí el líquido con la harina y la levadura. Si usáis una masa madre, evidentemente este paso se omite, simplemente haríamos un autólisis. La masa madre ya por sí misma está fermentada, no necesita fermentación para coger sabor, aroma y sus características organolécticas. Vale, simplemente integrar la harina con el agua. Una vez que esté todo bien integrado, pues nada, lo que vamos a hacer es, vamos a tapar esto con film transparente para que no se nos reseque y lo vamos a dejar fermentar. El tiempo de autólisis nos lo va a marcar el tiempo de fermentación. Cuando esto haya, pues ahora mismo mirad cómo está, cuando haya alcance más o menos por aquí, llegará, pues entonces lo tendremos preparado para el siguiente paso, que será mezclar ambas partes, mezclar la sal, darle un pequeño amasado y continuar con la receta. Así que vamos a dejar que esto fermente y esto repose y continuamos. Vale, pues mirad, yo he puesto a cronometrar, ¿vale? Yo estoy en Madrid, más o menos hace una temperatura fresquita, no mucho frío, pero bueno, fresquita. 40 minutos ha tardado en fermentar esto, para que os hagáis una idea. Esto puede variar, puede variar mucho dependiendo del frío que haga en vuestra casa, de la zona donde estéis, puede ir un minuto arriba, un minuto abajo. Pero para que veáis, con esta cantidad de levadura, más o menos, nos tarda unos 40 minutos. Vale, pues vamos a continuar con la receta. Ya tenemos, ya tenemos esto, la autólisis 40 minutos, tenemos nuestra viga o esponja. Viga es una palabra italiana que significa esponja, ¿vale? Y bueno, pues nada, y añadimos la sal, y vamos a mezclar. Es una masa a un 80% de hidratación. Fabuloso. Esto fuera, mi amigo fiel, la espátula. Y bueno, pues como siempre os digo, podemos amasar, es un 80% de hidratación, podemos amasar golpeando bien, golpeando, además lo vamos a amasar en tiempo real. No voy a acelerar el vídeo, ni nada, para que veáis que con la autólisis y un prefermento, se amasa, tenemos una masa amasada en cuestión de 5 minutos. O podemos, pues, hacer así. ¿Veis? La masa está muy bien, está ya elástica y muy fácil de manejar. Como siempre os digo, nunca añadáis más harina de la que pone la receta sobre la mesa, sobre todo ahora, durante el amasado. O podemos hacer esto de aquí. ¿Veis? Tiramos. Golpeamos, tiramos y plegamos. ¿Veis? Y nada. Vamos a darle unos meneillos. Y prácticamente la vamos a tener lista. Gracias al autólisis conseguimos que amasar a mano sea, no sea una tarea tan tediosa, tan pesada, porque el tiempo lo que nos hace es facilitarnos el tiempo de amasado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer desde cero es, justamente, conseguir esa elasticidad, hacer despertar el gluten. Si no hemos hecho el autólisis, empezamos desde cero y nos lleva más minutos de amasado. Con lo cual, se nos puede hacer pesado, cansado, aburrido e incluso, bueno, pues... Al llego del día siguiente tenéis agujetas y me dicen la culpa a mí. De esta manera, mirad. Y es un 80% de hidratación, ¿eh? Es trigo, que el trigo generalmente necesita mucho... mucho amasado. Me encantan los cereales integrales. Huele... Mira. Ya casi prácticamente lo tenemos. Lo estamos haciendo en tiempo real, ¿eh? No estoy acelerando el vídeo ni nada así, porque quiero que veas, quiero que aprendas que amasar a mano con la técnica del autólisis no es pesado. Te va a encantar. Si te gusta el pan casero, si te gusta hacer pan y todavía no utilizas la técnica del autólisis, estás tardando porque vas a tenerte cuenta de que es... te salen mejores panes, tienes mejores resultados y, aparte, te cuesta muchísimo menos amasar. Vale. He de deciros que cuando es una harina de trigo integral, al tener salvado, pues siempre nos va a romper la membrana del gluten, ¿vale? El salvado, pues son cascarillas, no dejan de ser cascarillas, pero mirad. Nos falta un poquito, pero con los panes integrales no se puede, no se puede... Nunca vamos a tener una malla elástica tan fina como podamos tener con una harina que no sea integral. Pero, si os fijáis, ya tenemos una superficie lisa, homogénea y algo elástica. Vamos a darle un minutillo más de amasado. Y lo tenemos preparado. Viva la autólisis. Si no la estás usando ya, no sé a qué esperas para introducirla en tus recetas de pan. Vale. Esto ya está. Esto ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nada. Lo vamos a meter en el bol. Lo vamos a tapar y vamos a dejar fermentar. ¿Vale? Vamos a dejar que esto aumente bastante su volumen. que fermente en bloque, como se suele decir, toda la masa que hemos hecho, que fermente en bloque y luego procederemos a la formación de las barras y los siguientes pasos. Así que vamos a tapar esto para que no se seque y continuamos con la receta. Bueno, pues ya ha pasado como una orilla aproximadamente. Mirad cómo tenemos nuestra masa. Bien fermentada. Ha crecido bien. Así que ahora vamos pues a lo que es el formado. Voy a encender aquí la báscula que vaya cargando. Pronto. Ahora sí, espolvamos un poquito de harina sobre la superficie del trabajo y dejamos caer la masa. Ahí. Perfecto. Vamos a pegarla un poquito. Y vamos a pesar el total. A ver cuánto es. Unos 900 gramos. Así que vamos a hacer tres divisiones de unos 300 gramos. Vamos a ver. 290. Aquí hay más. Ahí. Y a ver esta. Perfecto. Madre mía. Ni aposta. Vale. Una vez que tenemos nuestra masa dividida en tres porciones iguales, pues lo que vamos a hacer es formar las barras. Las barras ya sabéis que los hornos de casa, pues bueno, evidentemente no son muy grandes y las piedras pues evidentemente son también del mismo tamaño. Un tamaño como el de las hojas de papel de horno que no suelen mantener en el supermercado. Entonces este puede ser nuestra medida que además luego nos va a valer para cogerlo con la pala y ponerlo sobre la piedra. Si usáis piedra, ¿vale? Si no tenéis piedra, pues lo ponéis en una bandeja, la bandeja del horno. Así que bueno, un poco la medida nos la va a dar. Esto es una hoja que he dividido en tres, ¿vale? Vamos a poner una barra en cada hoja. ¿Cómo formamos las barras? Pues bueno, esto es muy simple, lo he explicado en otras ocasiones. Tenemos una de las porciones que hemos hecho. Lo ponemos en la zona así, en la zona más larga. Y lo que hacemos es coger y plegamos y apretamos aquí, ¿veis? Y aquí volvemos con los dedos gordos, metemos para adentro. No quiero poner más harina, no pasa nada si se pega un poquito porque luego resbala al formarlas. ¿Veis? Ya tenemos una barrita. Y ahora pues simplemente lo que vamos a hacer es estirar un poquito y ponerla sobre un papel de estos que tenemos preparados. Por eso digo que es importante no salirse de las medidas porque si no luego vamos a tener problemas para meterlo en el horno. Ojalá tuviera un buen horno con buen tamaño para poder hacer las barras más grandes. Pero bueno, nos adaptamos a lo que tenemos en casa y lo que tenemos en casa es esto. Igual, plegamos, volvemos a meter un poquito hacia adentro, el pliegue siempre abajo y un poquito, simplemente con el pliegue hacia abajo. Otro papelito y encima. Fabuloso. Otra barrita lista. Y nuestra última barrita. Por si no os habéis fijado en las dos anteriores, pues lo hacemos igual de despacio. Presionamos un poquito. Cogemos del extremo y lo llevamos hacia la otra punta. ¿Vale? Si se os pega un poquito, pues nada ahí. Y ahora, metemos con los dedos gordos y ya está. Ya hace falta más harina, pues un poquito más harina y... Ya tenemos la tercera barrita. Ya tenemos la tercera barrita. Sencillo y fácil. la tercera barrita y ya está. Ya tenemos la tercera barrita. 15-20 minutitos, que se hinchen un poquito, volvemos, le hacemos la decoración con unos cortes y horneamos. Bueno, pues ya han pasado como 15-20 minutitos, ya se ha relajado, ya se ha hinchado un poquito, pero lo queremos con tensión para cuando vaya en el horno, rompa a abrir. El horno lo tengo precalentado a 250 grados como siempre. La piedra la he puesto sobre el suelo del horno, ¿vale? Para que durante los primeros 7-8 minutos le dé un golpe fuerte desde abajo. Luego la subiré un poquito más arriba y ya continuaremos el horneado. Unos 20, entre 20-25 minutos, puede depender mucho del horno, ¿vale? Pero alrededor de ahí, entre 18 y 20 y pocos minutos, tendremos esto listo. Vale, con ayuda de una cuchilla, ¿vale? Pues vamos a hacer unos cortes. En este caso, pues vamos a hacer 3 cortes. Profundos, ¿eh? Ahí lo tenemos. Vale, y lo que os digo, pues con ayuda de una pala, como esta, pues el papel, mira, vale, perfecto. Y con esto nos vamos al horno. Así que vamos al horno y volvemos con el resultado. Bueno, pues después de un ratito en el horno y un rato enfriándose, ¿vale? Para que no esté tan caliente, pues aquí tenemos el resultado. Unas fabulosas barras de trigo integral que nos hemos trabajado desde cero y que apenas nos ha llevado mucho esfuerzo, más que un rato. En unas 3 horas, incluido el horneado, las tenemos listas. 100% trigo integral, fabulosas, divinas y exquisitas. Vamos a abrirlas. Mirad, ¿veis? Esta se me ha doblado un poco, lo que os digo. Como la pongo en la... Es importante que la piedra la pongo en los primeros momentos, si usáis piedra, esté ahí en la parte más baja del suelo del horno. Para que le den bien de calor para arriba. Luego la subo un poquito, para que se haga bien. Si no, se suele quedar en la base cruda. Y lo que os digo, mirad, aquí se me ha salido un poquito de la piedra, se ha torcido. Pero bueno, son cosas que pasan. Y nada, pues vamos a... Lo que suele ser habitual en una barra de pan de trigo integral 100%. Miga densa, compacta, llena de fibra y de sabor. Está un poquito húmeda, pero se puede apreciar perfectamente la miga, compacta, el interior, perfecta para bocadillos, tierna, súper esponjosa y bueno, pues aromática, más no poder, deliciosa, fácil de hacer. Cuatro ingredientes básicos. Apenas hemos amasado y tenemos unas espectaculares barras, baguette, de trigo integral 100%. Así que espero que las hagas, espero que las disfrutes, que me cuentes tu feedback y sobre todo, si tienes problemas, si te han gustado o si no te han gustado también me lo dejes. Así que muchas gracias por estar ahí de nuevo y ya te quiero ver con las manos en la masa para preparar estas fabulosas barras de pan 100% de trigo integral. Y hasta aquí a mí esta semana. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado con esas fabulosas barritas que nos hemos trabajado desde cero? ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que nos las trabajamos con nuestras propias manos. No necesitamos ni matinaria, ni grandes infraestructuras para hacernos con unos pocos materiales, unos goles y poco más, unos fabulosos panes, en este caso estas barras integrales de trigo 100%. Fabulosas, divinas, no sabéis lo buenas que están, lo ricas y lo deliciosas. Por mi parte eso ha sido todo. Como siempre decirte que por favor si te gusta el canal y quieres mucho más contenido exclusivo te pases por mi Facebook y mi Instagram que si te gusta el canal, te gusta este vídeo y te gusta el contenido que subo por favor te suscribas al canal y actives la campanita para estar al tanto de todas las novedades y que si tienes cualquier pregunta, duda o sugerencia en la sección de comentarios, pues como siempre puedes preguntarme lo que sea y estaré encantado de responderte. Ha sido un placer como siempre tenerte ahí una semana más enseñándote a hacer buen pan casero, sé feliz, come saludablemente, hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!